Y lo voy a recordar siempre al ingeniero Oberosa porque era yo en ese entonces pues muy radical, ahora soy un fresa y me tuvo paciencia. Bueno, entonces una vez me platicó de que cuando se iba a darlo en la sucesión presidencial, él era secretario de Recursos Hidráulicos y la costumbre era de que no se hablaba del tema porque existía lo del tapado, era el tapado, el destape y el dedazo. En materia de democracia estamos dando los primeros pasos, nunca ha habido democracia en el país, estamos empezando. Entonces todas las prácticas porfiristas en lo político se trasladaron y de ahí que pues el presidente nombraba Entonces yo creo que el presidente Echeverría pues de acuerdo con el ingeniero Oberosa declara de que habían seis con posibilidades, seis o siete y da los nombres. Eso no se acostumbraba, entonces de estar esperando a uno el mensaje es hay seis, cualquiera puede ser. Pero es una anécdota, entonces no es de corcholata nada, no hay destapes, es todo lo que quiera, tiene derecho de acuerdo a la constitución. Cuando nosotros llegamos al gobierno y nos toca atender esto, ¿qué es lo que yo planteo? Pues todos los que deseen participar lo pueden hacer, tienen derecho, porque yo no voy a nombrar, no voy a designar, no va a haber dedazo. Cuál va a ser el método para elegir al candidato de nuestro movimiento, está en el estatuto, está acordado, va a ser una encuesta. Entonces por eso también sin abandonar sus funciones, los que sienten que tienen posibilidades, pues ya empezaron a sorreír más. Yo no me voy a meter, pero sí voy a apoyar al que gane la encuesta. Y estoy seguro que todos los que participen o los que están participando están conformes con ese método, porque no hay favoritismo.